hola a todos como están mi nombre es andrés aquí nuevamente con otro vídeo de steam algo que vi que preguntaban también lo que eran los foros de steam fue sobre las diferentes formas de crear copias de seguridad y también cómo volverlas a incorporar a steam y pues varios amigos también me consultaron acerca de cómo poder subir estos artwork como pueden ver son estos adwords que tengo acá son bastante largos y toman pues prácticamente todo el tamaño del fondo de perfil me preguntaron cómo se podía hacer y pues en este vídeo voy a explicar cómo es el procedimiento para hacer este tipo de artwork que tome todo el fondo de perfil voy a empezar con lo que son las copias de seguridad en las copias de seguridad hay dos formas de hacerlo la primera sería por el cliente de steam la cual va a mostrarla enseguida sería sencillamente ir aquí hacer copia de seguridad y restaurar juegos seleccionamos hacer copia de seguridad de los programas instalados y ya en esa parte pues lo que tenemos que hacer es seleccionar el juego en esa parte depende mucho del tamaño del videojuego ya que este lo que hace es que convierte los archivos a otra extensión y además comprime el juego ok entonces este procedimiento depende del tamaño del videojuego puede tardar mucho y también del tipo de computadora que os tengáis voy a empezar con un juego pues bastante pequeño para hacer la prueba por lo menos 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 de un giga vamos a ver qué tal no es muy grande que todavía 600 megas no se ve más ok está perfecto luego que tenemos seleccionado damos siguiente aquí la ruta donde se va a guardar damos siguiente en esa parte tenemos varias opciones una de ellas es cd y dvd esto es más que todo para videojuegos que tienen mucho mucho espacio mucho espacio en disco lo que hace es que si seleccionamos cd steam va a dividir los el juego en varios archivos para que se puedan guardar en un cd dvd y personalizado pues para que puedas poner el tamaño que desees como este caso juegos tan pequeños le podemos dar bien 640 megas luego damos siguiente y esperamos a que pues haga el trabajo ahí pueden ver lo que dura con 229 megas ok ya que está listo le vamos a abrir la carpeta ok aquí como pueden ver está el disco 1 y este sería la forma en la que se guardan los archivos comprimidos de steam que justamente es la forma en la cual se descargan los juegos pre ordenados es la misma forma en la que están como pueden ver el juego ahora pesa 188 megas de los 230 megas pasados se comprime pues bastante ahora bien como volvemos a restaurar esto bueno vamos a irnos a la biblioteca busquemos metal slug ok ok es este como pueden ver ya aquí sale para jugar y lo que tenemos que hacer es sencillamente desinstalarlo ok ok ya es instalado como pueden ver hay que sale instalar para agregar los backups sencillamente nos tenemos que ir a steam nuevamente hacer copia de seguridad y restaurar copia de seguridad anterior damos siguiente en esa parte tenemos la misma ruta de antes pero va a decir que no hay copias encontradas lo que tenemos que hacer es darle buscar y seleccionar la carpeta del videojuego seleccionarla y como pueden ver ya que esta lista y se nos abre el botón de siguiente nos aparece esta parte que escogemos pues el si queremos crear acceso directo en el menú o escritorio y pues la ubicación de instalación cuando tenemos ya escogido esto sencillamente damos siguiente y va a hacer la instalación del juego ok como pueden ver ya que sale que esta descargado e instalado vamos a ver si es cierto ok aquí esta esa es la primera forma de hacerlo y hay dos la otra forma de hacerlo es simple si no tenemos tiempo para poner a comprimir un juego de mucho tamaño la que sencillamente que podemos hacer es irnos a la carpeta de instalación pues copiarla y pegarla en el disco duro que tengamos para guardar nuestras copias de seguridad pues esa sería la segunda forma y para pasar el juego nuevamente a Steam y que Steam lo lea hay varias formas les voy a mostrar algo primero ok Steam maneja varios archivos con los cuales se identifica los juegos que están descargados e instalados los cuales son los archivos que se llaman app manifest si por alguna ocasión o por algún error se hubiera alguno de esos archivos el juego vinculado a este archivo va a parecer que está desinstalado ok entonces tratemos de que ninguno de esos archivos se olviden ahora bien voy a borrar el archivo de Metal Slug vamos a ver cual fue creo que fue en IGF donde lo instalamos vamos a ver no ok 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 aquí está por fecha diría que el último archivo modificado sería este no este vamos a ver en teoría tendría que ser este y es no, mentira que extraño ok, aquí está es este por fecha, como pueden ver 10 de 7 le des 36 estamos cerca, entonces este tiene que ser el archivo de metaleslog, si lo borramos ok bueno, obviamente aquí nos va a parecer que todavía se puede jugar, pero habría que reiniciar el juego perdón, el steam ok ok, en esa parte vamos a buscar nuevamente metro de su ok, como pueden ver aquí nos sale que no está instalado y está para instalar, si lo vamos a instalar va a ser todo el proceso, cuando tengamos un juego descargado de steam y lo queremos agregar a la biblioteca de steam, lo único que tenemos que hacer es copiarlo en la dirección donde se guardarían los juegos, que sería en como, y lo copiamos en esta parte, luego le damos instalar, escogemos la unidad y le damos siguiente, este proceso lo que va a hacer steam es descubrir los archivos existentes del juego y después de eso nos va a marcar que el juego ya está descargado e instalado y como lo pueden ver aquí está, cuando hagan este paso de esta forma, si tienen descargas pendientes lo mejor es pausarlas y ponerlas en cola, suele pasar en ocasiones que cuando steam está descubriendo archivos no descubre el total de los juegos, entonces por ejemplo un juego que pesa 10 gigas solamente descubre 8 o 9 gigas y te quedaría pendiente ese giga y ese giga tendrías que descargarlo, así que si hacemos el paso de pausar y poner en cola las descargas, cuando hagamos este paso de descubrir los archivos no nos va a aparecer ese problema y esas pues serían las dos formas de hacer las copias de seguridad de steam, simples, ya ahí queda pues a descripción de ustedes cuáles creen más convenientes, cuáles sirven más, ok, ahora bien, vamos con lo que es el perfil de steam y subir los archivos lo primero es escoger nuestro fondo de perfil, ok, en este caso para eso nos vamos a ir a steam profile y nos vamos a steam design en esta parte nos va a aparecer esto que es un cropper por así decirlo lo que va a hacer es poner el fondo de perfil y hacer las copias de las imágenes estas dos y la del perfil ok cuando ya tenemos seleccionado el fondo de perfil lo único que tenemos que hacer es descargar download zip y descargar el archivo ok este es el fondo de perfil que voy a tomar como muestra ok luego me vengo a modificar perfil voy a ponérmelo de una vez el fondo de perfil ok guardamos y aquí está ahora bien este paso para subir el artwork no se hace desde el cliente de steam se hace desde el navegador de internet en este caso el que yo uso por defecto es firefox y voy a mostrarles actualizamos para acá para que se nos aparezca el cambio ahora bien tenemos que hacer lo siguiente vamos a artwork damos en subir artwork ningún juego en específico le ponemos el título que le queramos poner por ejemplo vamos a ponerle beta por acá también beta seleccionamos bueno primero voy a descomprimir los archivos del zip ok aquí los tengo luego damos a examinar y seleccionamos el primero ya cuando nos cargue la imagen acá tenemos todo esto listo damos un certifico que he creado este artwork y después en el navegador lo que tenemos que hacer es abrir el modo consola por ejemplo firefox sería herramientas desarrollador web y consola web ya en ese paso lo que tenemos que hacer es copiar un código el cual lo tomo por acá es este lo voy a marcar en azul ese es el código que tenemos que copiar ahí lo copié y lo pegamos en esta parte de aquí abajo luego de eso damos enter como pueden ver ya aquí nos apareció este otro código cuando ya tenemos este paso procedemos a darle guardar y continuar esperamos a que suba como pueden ver ya aquí cargó el artwork si nos vamos a Steam damos a esta parte del expositor cambiar seleccionamos la imagen al hacer esto lo que son los artwork nos van a aparecer de una forma muy singular como pueden ver aquí no están pero si se fijan en la parte aquí arriba hay tres pequeñas líneas esas líneas son los artwork que acabamos de subir por ejemplo sería este el primero de acá es el que subí sencillamente lo clickeamos y como pueden ver ya aparece luego damos guardar volvemos al perfil y aquí está de esta manera igual volvemos a repetir el mismo paso con este último ya para terminar de hacer los dos árboles necesarios pues para que se vea el fondo de perfil y eso funciona igual con cualquier formato puede ser GIF PNG o JPG no hay problema pero de esa es la forma de hacerlo este código lo voy a poner en lo que es la descripción del video pues para que nada más lo copien y lo peguen recuerden pues que se hace en modo consola ok así que bueno eso sería pues todo el video espero les haya servido de algo si tienen alguna otra consulta o alguna otra cosa que quieran saber acerca de Steam pues me las pueden escribir en los comentarios notificar y yo pues con mucho gusto voy a estar haciendo un video explicándoles pues la situación o sus consultas así que en fin muchas gracias y hasta luego chau chau